como comentábamos en el inicio en esta edición 789 también tenemos la sección de transformación efectivamente la verdad es que estos programas donde tenemos videojuegos y transformación digital son muy familiares porque prácticamente a todos los que pasan por el programa los conocemos o sea aisca por supuesto y en transformación digital como siempre tenemos a iñaki lázaro rachaldón iñaki hola muy buenas qué tal muy bien encantados de recibirte de nuevo de qué vamos a hablar hoy pues yo también encantado de estar por aquí y encantado de lo que he preparado para compartir con los siguientes de enredando que es en esta sección de transformación digital hablar de sostenibilidad un tema muy importante y que además bueno tiene muchas implicaciones y que a veces en algunas corporaciones y en algunas gestiones en el ámbito informático se olvida no sólo es lo que podemos hacer con la informática sino que ocurre después y que ocurre durante también claro que sí además hemos escuchado no en las famosas actividades objetivos de desarrollo sostenible la agenda 2030 y que la huella de carbono muchísimos muchísimos conceptos a los cuales no solamente aquí en transformación digital en tecnología tenemos que poner de alguna manera un camino sostenible sino yo creo que en el mundo de la sociedad en general no en todo el mundo en el que vivimos y yo creo que el que la tecnología viéndola desde un lado optimista como nos gusta hacer aquí tiene mucho que decir no en materia sostenibilidad tiene sus puntos digamos críticos y los cuales pues evidentemente hay un consumo energético hay una cantidad de recursos naturales que se deben de consumir como yo creo que en todos los quehaceres de la vida cotidiana pero también la tecnología puede ayudar a ese camino de la sostenibilidad de la transición energética de la transición social de esos objetivos que desde europa sobre todo no está marcando dentro de lo que es la agenda 2030 que está la vuelta de la esquina no olvidemos que parecía que estaba algo como muy lejano y ahí lo tenemos para poder ser un poco participantes cada vez más cerca cada vez más cerca en el tiempo y como dicen muchas personas expertas en la materia ya no deja de ser un camino más o menos cercano que hay que resolver rápidamente sino hablar ya de una cierta urgencia por poner remedio a todo esto que es la sostenibilidad uno de los factores de los que se habla en este tipo de programas en la agenda 2030 por supuesto pero también en otros programas o iniciativas que están ligados a la sostenibilidad es siempre de la eficiencia energética es decir podemos gastar y hay que gastar como decías para las actividades de la vida humana pero hay que gastar lo justo y necesario efectivamente y hablando de eficiencia energética podemos hablar por ejemplo tecnologías que ya han salido en esta sección de transformación digital como el big data es decir poder tener cantidad de datos importantes con los cuales poder tomar decisiones respecto a cuáles son los mejores momentos para hacer ese consumo energético y sobre todo optimizar y no despifarar cuando hablo de energía puede ser la energía eléctrica que quizás la que estamos pensando otro tipo de energía pero también el agua por ejemplo la cuestión del agua es tremendamente importante y necesaria en muchas industrias y para muchas industrias para muchas empresas la transformación digital y la transformación viene de la mano de tecnologías que puedan apoyar pues a un consumo más racional del agua a un mejor filtrado una mayor calidad bueno me hay quien dice de una manera un tanto pesimista que la tercera guerra mundial vendrá por mano del agua no sé aquí hablamos de digitalización hablamos de tecnología y si podemos decir que la tecnología puede ayudarnos y vamos a poner nombres y apellidos además lo más cercanos posibles tenemos una empresa como a cuadrat que está desarrollando soluciones precisamente de transformación digital de la mano de mejorar el mundo del agua a cuadrat es una empresa nacida en euskadi que creo que tiene mucho que decir uniendo diferentes tipos de tecnología de las que podemos ponerle el sellito de transformación digital digitalizadoras y creo que es un un referente de del cual bueno pues desde aquí de desde esta sección queremos también llamar la atención me ha recordado con el tema de la eficiencia energética hace ya muchos años no bueno no tantos unos pocos por ahí por dos mil catorce en una visita en energía en la entidad pública de informática del gobierno vasco que le dieron una solución muy ingeniosa al problema que tenían en su centro de datos de de vitoria con la refrigeración porque al final la refrigeración ya sea por agua o por o por aire consumía muchísima electricidad simplemente el mover ese ese refrigerante fuese cual fuese no en vitoria ya cada vez menos pero suele ser habitual tener un ambiente muy 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 frío en invierno en invierno e incluso que hiele y la solución que le encontraron para reducir drásticamente la la factura energética en ese ámbito era simplemente instalar unas puertas que pudiesen bajar en vez de subir en este caso bajaban para que no estuviese a nivel de calle y dejar entrar el aire frío ya está nada más y con eso en invierno bajaba la factura pero común 90 por ciento hay cosas que no no hay que imaginar mucho más allá simplemente con con cosas sencillas y básicas también se puede aspirar a esa eficiencia no aprovechar los recursos naturales no es un excelente ejemplo de que si tenemos frío en el entorno pues porque no aprovecharlo no yo creo que es una muy buena idea quizás si en verano haga falta aire acondicionado y otros mecanismos pero porque no en y de hecho en invierno pues de todos esos recursos que se van a utilizando si habría capacidad de almacenaje que eso ya sería para el futuro pues habría que ver como como esa energía que se acumula luego se puede ir aprovechando en diferentes momentos bueno pues la tecnología al servicio de la eficiencia energética efectivamente otra de las cuestiones habituales suele ser la cuestión de los residuos no del tratamiento de los residuos y de la basura digital creo que además es muy muy visible habitualmente como tratamos los los dispositivos después de que ya ha terminado su vida útil o igual incluso no ha terminado todavía su vida útil pero lo retiramos yo creo que aquí también en enredando se han dado muchas claves no por ejemplo cuando esos equipos que quizás con ciertos sistemas no estén funcionando correctamente optimizarlos a veces el hardware es plenamente operativo y lo que hace falta es cambiar el software por ejemplo del mundo genulinos pues hay una gran lista de distribuciones genulinos para poder utilizar la más apropiada de acuerdo al hardware que estemos ahí quizás tenemos mucha más flexibilidad que otros entornos cerrados donde bueno pues si queremos un sistema pues por decir windows cerrado pues nos tenemos que limitar la versión que tiene el mismo soporte no ante un equipo poner a mostrar un windows xp en cambio en la modalidad linux tenemos distribuciones actualizadas pero que están utilizadas para un determinado hardware un equipo que tenga menos recursos yo creo que es una solución bien sencilla y bien sostenible en ese punto y luego también el aprovechamiento instituciones como por ejemplo por reciclanet y muchas otras no que que habíamos comentado también al micrófono cerrado y que ahora pues también hay que reivindicar fundación pc laguna etcétera que hacen un esfuerzo interesante para que esos equipos pues puedan ser reutilizados en diferentes asociaciones colectivos etcétera y que tengan una una segunda vida no yo creo que es muy importante el que no acumulemos esa basura digital y cada vez pues haya un mayor concienciación de reciclaje y aprovechamiento de hecho suele ser habitual que en grandes empresas podéis imaginaros cualquier tipo de de gran empresa la retirada de de ordenadores que ya no se utilizan se haga mediante donación a a otras asociaciones incluso cosas que no son ordenadores o sea quiero decir yo que sé si alguien que haga algún tema audiovisual por ejemplo proponer un sector no quiere tocar la puerta de y tv y tv de vez en cuando retira no sólo ordenadores sino también material audiovisual entonces es una es una vía que a veces es poco conocida porque tampoco las empresas lo lo promocionan mucho pero es una vía que es muy habitual y que y que incluso en fin les les quita un problema entre comillas no y es otra forma también de que esos ordenadores sigan funcionando porque normalmente son esos ordenadores que funcionan perfectamente igual no tienen ya los requisitos para ciertas tareas concretas pero funcionan y se pueden utilizar y pueden tener otro uso sin tener ni siquiera que actualizar y mucho menos que convertirse en residuos porque no hace falta todavía pues si es un tema de es lo que muy muy interesante quedaría igual a otra sección el do you serve y todo esto que bueno que puede promover que en las personas seamos más autónomas en el sentido en el cual podamos bueno pues conocer las características de nuestros equipos como se pueden reciclar de diferente manera se ha tradicionalmente asociado más al mundo de la impresión 3d etcétera pero también en todo tipo de hardware no como has comentado muy bien quizás efectivamente instituciones públicas o grandes empresas están un poquito más concienciadas quizás por la obligación social corporativa que tienen pero cualquier tipo de organización o nosotros mismos en casa podemos acercarnos un día al reciclanet que están en el andio en nuestra duda muy cerquita del metro y llevarles el equipo a hablar primero obviamente con ellos el equipo que haga falta y y seguro que pueden aprovecharlo y darle un buen uso de hecho es que nosotros en euskodigital más de una vez incluso más de una vez este año sí es lo que hemos hecho porque al final también es una una forma de que bueno a nosotros ya no nos sirve pero a otros seguro que si también esta cuestión de la sostenibilidad tiene otra vertiente que es que es la protección de datos no esos esos ordenadores de los que hablamos que se les puede dar una segunda vida pero hay que tener cuidadito con los datos que se pueden quedar ahí no efectivamente porque sostenibilidad siempre pensamos pues la parte más tangible no lo que se llama la tecnología dura el hardware efectivamente pero también aparte de tecnologías blandas o más digamos de espíritu del dato de la confidencialidad de la privacidad por aquí afortunadamente en europa hay una cierta tendencia más a proteger el dato a protegernos en cuanto a privacidad pero hay bueno pues yo también quiero dar soluciones a todos estos retos que lanzamos tenemos en euskadi la agencia básica protección de datos también existe la española existe la catalana existe la europea y yo acudiría a ellos también un poco pues para saber si esas prácticas de ciertas empresas etcétera no que a veces en su transformación digital hacen un uso pues no demasiado correcto del dato de la información privada y que se puede alguna manera proteger no por lo menos conocer nuestros derechos como personas usuarias y personas consumidoras y también pues bueno ya digo cada punto estamos dando a una referencia pues por ejemplo en este de la ética de los datos y de la privacidad pues hablaría también de nuestros derechos digitales desde un ámbito europeo con el reglamento general de protección de datos aprobado en el 2018 pero también más cerquita pues tenemos la agencia básica protección de datos que bueno no tienen capacidad sancionadora pero sí informativa a los cuales podemos acudir para resolver nuestras cuestiones en este punto pues la verdad que todas estas vertientes que hemos comentado muy interesantes en el en el ámbito de de la sostenibilidad y la transformación digital si te parece y aquí lo dejamos aquí un último punto muy rápidamente nos queda la brecha digital que también tenía yo apuntado y en ese punto también voy a dar una solución que es las entidades que promueven la formación y un poco el empoderamiento de la ciudadanía para que tenga conocimientos no voy a decir que se termine uno convirtiendo en un día en persona experta en transformación digital pero sí que bueno pues entidades con públicas con iniciativas como el cassette agonia que seguro que muchas personas que nos oyen o han utilizado han conocido les suena también me gustaría que todo esto que hemos dicho a la oficina energética basura digital protección de datos brecha digital tuviera su correspondiente entidad como por lo menos una o varias que puedan resolverlo y ahí pues también tenía apuntado está relacionada con con la brecha digital y los centros que hace tagunea acudan a los que hace tagunea también lo podemos decir porque además son sitios en los que de verdad que se ayuda y se favorece la digitalización y la autonomía de las personas en un mundo que efectivamente cada vez es más dependiente y más y se beneficia más de la de la tecnología pues ahora sí con esto y aquí te despedimos es que recasco por traernos este tema tan interesante y hasta la próxima un placer gracias a vosotros y también hasta la próxima para vosotros y los oyentes